Aproximadamente a las 14 horas, la unidad número 16 de la cooperativa Humandi, que se trasladaba desde la ciudad del Coca hacia el Puyo, sufrió un ligero accidente de tránsito a pocos metros de la comunidad Pachacuti, junto al puente sobre el río del mismo nombre. Tras varias llamadas, entidades de socorro y la Policía Nacional acudieron al lugar del accidente, constatando que el mismo no era de gravedad. Fuimos a verificar en la parte del puente, entonces solo encontramos que... Parece que se han ido los frenos del vehículo. Todo fue rápido. Rápido, exacto. Justo llegamos aquí y no encontramos a nadie. Moradores del sector comentaron que tras la maniobra del conductor, dos de sus pasajeros habrían sufrido ligeros cortes y golpes. Solo dijo el controlador que uno se lastimó aquí como cuatro puntos, y una señora se ha volvido por lo que estaba venido dormido. Luego del accidente, el propietario abandonó el vehículo en una casa que en esos momentos se encontraba deshabitada. La Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional llegó al lugar para transportar el bus hacia los patios de la Dirección Provincial de Tránsito en Napo. Ventajosamente el accidente no tiene ninguna situación mayor. Parece que si el chofer logró controlar al bus, parece que vino sin frenos, pero el sector donde ingresa el vehículo es bastante apoyado de tierras. Una nueva desgracia que esta vez termina con felicidad. Esto en el inicio de la evaluación total a todos los choferes en el Ecuador por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.